Si tocar el objeto equivocado, podría activar la trampa. Entonces, ¿cuál es el vehículo seguro? ¡Una inscripción! ¿Qué da vueltas en círculos para no terminar en el mismo lugar? Un acertijo. ¿Qué gira en círculos para no acabar en el mismo sitio? ¡Una rueda! Las ruedas dan vueltas, pero te llevan a otros lugares. ¡Allá vamos!